Si eres nuevo en el mundo de las plantas o te estás iniciando con algunas plantitas, pues definitivamente yo te recomiendo la familia de la Calanchoes. Estas plantas son espectaculares y súper fáciles de cuidar. Hola mis amores, bienvenidos una vez más. Qué bueno que estás por aquí. Pues para lo que son nuevos por acá, les comento que mi nombre es Angelina. Bienvenidos, es un placer para mí recibirles. Y les comento que en el día de hoy les traigo una hermosa Calanchoe. Esta Calanchoe tengo varios días que la adquirí. Existen varios tipos de Calanchoes, la ciñata, pero en específico esta es la Calanchoe, la ciñata variegata. Variegata por la tonalidad de sus hojas. Mis amores, como ustedes pueden ver, miren qué belleza esta plantita con este verde y blanco. Espectacular, díganme si no es bellísima esta Calanchoe. Hermosas hojas, verde y blanco. Así que en el día de hoy vamos a aprender absolutamente todo sobre esta belleza. Cómo cuidarla, su riego, el sustrato necesario para que ella se mantenga hermosa, fuerte y bellísima. Así como la tenemos por aquí. Aparte de esta belleza también te voy a mostrar otras hermosas Calanchoe. Te mostraré el color de su floración y mucho más. Los Calanchoes son un género de plantas de las familias crasas o crasuláceas. Es una planta suculenta perenne. Su origen es de Europa, Asia y África. Como te comenté en el inicio, la la ciñata es súper fácil de cuidar. Y actualmente es considerada esta belleza una familia de plantas para principiantes. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre la iluminación de esta plantita. Esta planta le gusta mucho crecer en sitios bien iluminados. Te aconsejo ponerla al sol en algunas horas del día. Principalmente me gusta amadarle el sol de la mañana. Porque si el sol es demasiado intenso, se deben proteger bajo ciertas mallas. Para así evitar que se quemen sus hojitas. No debe cultivarse bajo sombra todo el tiempo para nada. Porque entonces el tallo no lograría mantenerse erecto. Entonces la plantita se debilitaría. Y ya necesita unas cuantas horas de sol al día. Si es posible incluso hasta 4 horas de sol. Pues te puedo decir que en el sustrato, estas plantitas no son tan exigentes. Pero si hay algo muy importante. Y es que el sustrato tenga un buen drenaje. Porque los sustratos encharcados provocan que las calanchoe, bueno, pues se le pudran rápido sus raíces. Bueno, y si vives en un apartamento, por ejemplo, o en una casa que no tengas patio. Y quieres tener esta plantita. Yo lo que te recomiendo es que la pongas en un lugar súper iluminado. Como por ejemplo, cerca de una persiana. Por la cual ella pueda recibir la luminosidad que necesita para mantenerse sana. Estas bellezas son apreciadas fundamentalmente por el aspecto de su follaje. Y para reproducir esta hermosa laciniata. Bueno, pues solo tienes que cortar el tallo. Cuando esta plantita esté más grandecita. Podemos cortar el tallo por aquí, más o menos por esta parte. Y bueno, pues la plantamos en otro macetero. Entonces, tanto el tallo que queda plantado acá va a volver a reproducirse. O sea, le saldrán brotes. Y el nuevo plantado echará sus raíces. Pues bueno, aquí también te voy a mostrar esta otra laciniata. Mira, esta es completamente verde. Bueno, ya esta es una planta completamente adulta. Te cuento que pueden llegar a medir hasta unos 60 centímetros. Te cuento que a esta laciniata le conocen comúnmente también como arbolito de navidad. Por la peculiaridad de su follaje y sus ramificaciones. Esta belleza florece amarillo. Por aquí te lo muestro en esta foto. Bueno, pues esta plantita ya está de replantar. Y antes de continuar, mis amores, con las demás calanchoes. Déjenme mostrarles estos dos hermosos maceteritos que he comprado. Miren con estos ojos divinos. De verdad que me encantaron. No me pude resistir. Y les cuento que el color morado está en tendencia para este año. Así que yo dije, bueno, pues esta es la parejita perfecta. Me las llevo. Aquí puedes poner unas hermosas suculentas. Y se verán espectaculares. Y por aquí te presento la calanchoe marmorata. Esta recibe el nombre vulgar comúnmente conocido de calanchoe de hoja moteada. Por la particularidad que tiene estas hojas. Miren, mis amores, con estos puntitos tan divinos. También estas se pueden utilizar en interior. Y te comento que estas tienden a florecer en primavera. Pero bueno, a veces podría florecer de invierno a primavera. Vive muy bien en semisombra. Y recibiendo, por ejemplo, el sol de la mañana se puede mantener hermosa. Pues como sustrato también, así como todas las calanchoe, les va genial un sustrato para cactus y suculentas. Esta belleza de calanchoe echa a sus hijitos en la punta de sus hojas. Bueno, pues estos hijitos pequeñitos que tú ves que están aquí en esta misma macetita. Pues yo los extraje de unas hojitas más viejas y las planté aquí. Y la próxima calanchoe que te traigo es la Blossfeldiana. Esta belleza que ves por aquí es una de las plantas suculentas más cultivadas del mundo. Esta belleza de calanchoe florece de color rojo. Por aquí arriba te estoy mostrando las flores de ellas. La belleza de su floración es inigualable. Esta es una de mis calanchoes favoritas definitivamente. Se reproduce súper fácil, tanto por hoja como por esquejes. Puedo decirte que la Blossfeldiana tiene un crecimiento bastante acelerado. Y puede incluso alcanzar más de 25 centímetros de altura en tan solo un par de meses. Crece rapidísimo. La Blossfeldiana puedes encontrarla tanto en rojo como en rosa y amarillo. Es una plantita muy vistosa. Las hojas son pecioladas y ovaladas. ¡Preciosas! Ahora te muestro por aquí este hermoso arreglo que tengo en mi comedor. Hace varios meses que lo hice. Y mira, aquí en el centro de este arreglo tengo una pequeñita calanchoe. Te muestro de cerca. Esta es una de las calanchoes más comunes. Ella echa sus hijitos alrededor de todas sus hojas. Cada puntito de sus hojas le nace un nuevo hijito. Pues este arreglo se me ha mantenido muy bonito. Yo lo que hago es que cada dos veces a la semana por lo menos la saco al sol. Y como está dentro de casa, con mojarla apenas una vez a la semana está genial. Y bueno, pues este hermoso arreglo está acompañado con Aloe Vera Star y una hermosa Sanseviera Enana. Las mismas son geniales tanto para interior como para exteriores. Así que te recomiendo un arreglito como este se me ha mantenido muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Hacia abajo, tubulares. Déjame decirte que esta calanchoe tiene un crecimiento bastante rápido y le crece y huelos con suma facilidad. Esta que te muestro por aquí está en sol pleno. Por eso está un poquito más enroscada. Las recetas se ven más compactas. ¡Súper bonitas! Pues ya podemos ver la gran variedad de calanchoes que existen. Cada una de ellas con una belleza espectacular, completamente diferente una de la otra. Y si son hermosas, pues regálame tu like, comparte y déjame tu hermoso comentario. En mis manos, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda comentarme, decirme que te han parecido estas bellezas que te he traído en el día de hoy. También comparte con todas tus amistades. Así, si algunos de ellos no saben el nombre de su calanchoe, pues de esta forma la conocerán. También activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videitos. Así que, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Besos, mis amores. Los veo en una próxima entrega. Bye, mis amores.